muy buenas que hay people bienvenidos al primer vídeo del año bueno estoy grabando este vídeo el primero es el primer vídeo estoy grabando del año son las 3 30 y por qué no me baja la barra de notificaciones y como pueden ver primero de dinero pero es que no sé en qué orden seguirá subimos creo que este será el primer vídeo del año y vamos a empezar con la review porque no no el canal se inició con las reviews y tal así que vamos a empezar con una review voy a tener que gastar unas gemillas aquí para adelantar más que nada porque estoy en reto de esto de alimentar no vital y ustedes saben que a mí ahí es cuando me gusta hacer reviews así que vamos a ver vamos a esperar que acabo de borrar muchos archivos entonces es normal que esta primera parte vaya lenta amigos a reclamar esto nos llevamos unas monedas como pueden ver ya no te dan no dan 40 monedas como daban antes cada una hora aquí como que no se estafaron pero aquí tenemos a nuestro blog devuelto por social point nuestro blog mágico vamos a adelantar esto que me da pena la verdad pagar dos gemas o sea por esos 20 minutos pero es que no no tengo modo no hijo de cabrón salió con un solo espacio no tengo modo sino porque tengo que alimentarlo y a esto a este reto como ven le quedan cuando 15 minutos con toda la furia 20 30 27 minutos así que bueno este muchacho es de magia lo vamos a poner aquí va creo yo que es de magia me parece me parece que es de magia pierde toda su ternura cuando se hace grande vamos comentó qué especial vamos con pletando mi mi colección de pandas donde hay muchos pandas ya tengo el panda flores ya tengo el panda el white panda ya tengo este y si no me equivoco creo que ya tengo todos los pandas con esto todo lo que social point ha explotado o por dios que chulo que se ve a este señor panda bueno a ver con esto yo tendría de momento todos mis legendarios creados perdón eclosionados así que viene bastante bien ya nos vamos poniendo al día no tenemos más reviews atrasada ni nada así que vamos a tratar de hacer esto rápido y no vamos a hablar mucho de este monstruo no sé yo sé que tal vez a muchos les hace ilusión porque lo consiguieron gratis y tal por este mes es el monstruo que eso se puede regalar obviamente por ser navidad pero decirles que este monstruo es un paquete y no sólo porque tengo un saco no sino que es un paquete de verdad o sea muy malo bueno aunque yo creo que este monstruo es es como troll no se me parece como que tiene su cierto grado de troll no porque de pronto tiene no lo voy a subir al cine no ya sepan lo pero tiene dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro de fuerza no que eso es muy poco y tiene un ataque individual de ochenta y cinco o sea y tú dices como por qué no ya por qué 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 está pensando si el poen cuando hizo estas cosas la verdad restablece ap de de refilón leí reduce y yo dije qué carajo porque querría reducirle a todos mis aliados un 20 por ciento de vida pero bueno por dios estoy mal ya estas horas no hay el jugo de naranja con el que brindé en la noche fue malos regalos este va aquí vamos a hacer obviamente un leve un muy repaso del monstruo no vamos a toquetear lo mucho buenos regalos va aquí y ahora nos faltaría mal regalo y metal poderoso obviamente todos los regalos todos los ataques van así en plan santa claus metal poderoso esto es el que les digo que encima tiene ser oculta o sea y que no gasta nada de energía entonces es troll es troll no hay de otra es troll porque si no y no se estaría faltando mal regalo perfecto así que bueno lo que tenemos aquí claramente es un monstruo de efectos porque tiene tres mil quinientos cuarenta y dos de velocidad troll no troll o sea tenemos un individual de 85 con cero oculta no tenemos un individual de 25 que aplicó el estado negativo aleatorio no como ven más pero todavía tenemos un grupo al a un grupo al aliado aplica un efecto positivo aleatorio a todos los aliados más trolls amastro todavía y aquí tenemos aplicado este es no tiene daños un grupal sin daño que aplica un estado negativo a todos los enemigos y luego en el especial pues lo mismo tenemos un grupal de 60 que si bien no es mucho es algo pero que no tenemos daño entonces obviamente no sirve de nada esta es la mejor build que hay o que se me ocurre a mí porque los otros ataques son aún más paquetes o sea esto como que esto como que es muy raro pero bueno yo lo voy a dejar aquí más que nada porque cada vez se me eleva más el poder monstruoso y no tengo ganas y mucho menos con estos monstruos feos así que lo que llevarían obviamente son 3 d 3 de velocidad individual ustedes dan yo le voy a poner una d de oro como para que genere un poquito más y poco más que de hecho genera 244 bastante y bueno y quiero dar el primer saludo que el primer saludo del año a este chico no que todavía no sé si es tomás o agustín yo sé que está viendo este vídeo tomás o agustín déjame en él en el caso si comparten en la cuenta o si sos tomás o si sos austin pero bueno un saludo a este sujeto que se dio cuenta se dio cuenta no vamos no sé si lo dijo así de pura suerte o si de verdad se dio cuenta viendo mi isla o que que yo tenía este sila animatronikus aquí sin hacer review o sea aquí nivel 1 vaya a verte hace cuánto así que bueno vamos a hacer esto como ya saben estos monstruos que no se utilizan mucho yo prefiero hacer review doble no más que nada para no robarles tiempo a ustedes más que nada porque no voy a hacer una review de un monstruo de seis minutos y para eso hago todo en uno mismo y ya está este muestro si mal no recuerdo lo saqué no me acuerdo si lo querés por células me parece que lo creen por células pero este monstruo lo daban salió en un reto de 72 horas era en su momento era como lo más salió antes que cursos entonces era como lo más cercano a un algo que esto para esto es martillo esto esto va acá me parece si este martillo ahora lo más cercano un tanque con daño que había en ese momento no sé y ni eso porque tampoco ni tanta vida luego salió y cursos y como que se cargó todo el meta no pero bueno que tenemos aquí no que hay confusión tiene este no o si son bastante grandes sí como que creció un poquito recogido o recogido como sea que se llame ese ataque que lo vamos a poner acá si no me equivoco tiene todos los ataques de metal y eso es una caca sinceramente pero bueno es un atacante no tiene la verdad mucha velocidad pero es un atacante en fin tiene la verdad bastante daño así que lo vamos a subir al 100 y vamos a ver si podemos hacer unos ataques pvp como para perder alguno como que se están poniendo reacios y no nos quieren salir los otros ataques que son dos individuales muy fuertes martillo de bola este es uno de ellos y luego tenemos el legado que no debería tener cuidado me parece por aquí no vamos a seguir echando fuego del pecho no sigamos esto sí perfecto así que vamos a terminar de alimentarlo y lo malo es que no tengo ningún muestro subido de rango como para hacer rápido lo de alimentar comida la verdad o sea vamos si tengo subido de rango lo que vendría a ser el hirondelador pero como me dijeron que haga la review recién al 120 y me faltan un par de gemas de gemas de células todavía no he podido hacerle la review pero se lo haremos en su momento en la que consiga las células estas que me faltan pues ya lo subiré al 120 de hecho tengo dos copias ahí para extraer que no las he extraído porque como me faltan esas células no al pedo los voy a extraer que sigan ahí generando oro por lo menos mínimamente bien entonces haciendo un leve revisado tenemos el legado un individual de 60% con la posibilidad de confundir y no tiene cooldown de tipo especial luego tenemos martillo un individual con un turno de cooldown de 75 tenemos un recogido que cura bueno acá dice un aliado pero creo que es así mismo cura un aliado un 40% puede aplicar potenciador de daño al monstruo aliado con dos turnos de cooldown pero estoy casi seguro que es el mismo y luego tenemos martillo del carrocero no un individual de 55 de tipo metal con tres turnos de cooldown y no queda y en el especial tenemos uno de esos especiales que son para uno mismo cura al objetivo un 100% proporciona un escudo del 100% y puede proporcionar el doble de daño al aliado bueno dice el aliado pero ya sabemos que es a uno mismo entonces de runas yo les pondré ahora el de runas yo lo recomendaría dos de fuerza y una de velocidad grupal o dos de fuerza y una de velocidad y si para un atacante puede ser que se quede medio corto pero la verdad es que no tiene velocidad que potenciar no de hecho directamente yo le voy a poner dos runas de nivel 3 como para que haga un poco más de daño pero no mucho más que eso en cambio lo que vendría a ser la potencia pues si tiene un poco más que potenciar así que me parece a mí que con dos de fuerza y una de velocidad va a ir bien o de velocidad grupal también así que vamos a venir donde estamos mozo ni aquí uy estoy como no viendo nublado pero si así como que como les digo no nublado pero si así como que ya es muy tarde y yo comí demasiado y no sé como que no sé si eso les dice algo pero esa onomatopeya tiene que expresar lo suficiente acabo de darme cuenta que soy un menudo subnormal y siempre hago lo mismo y no cambio los los ataques o sea perdón los monstruos menos mal que joder encima yo no tenían runas pero más regalado imposible hubiese salido súper bien la review con esto esto no me gusta nada esto no me gusta nada no tenía un grupal de veneno esta muchacha no no tienes un carajo macho bueno gred y dragon puede ser el único que me tocó un poco la moral así que nos doqueamos joder loco que mala suerte porque de verdad el equipo estaba muy fácil y hubiésemos podido ver los ataques y haber hecho una review decente pero bueno siempre me pasa lo mismo y más cuando grabo esta hora como que debería dejar debería de dejarlo si suena bien debería dejar de grabar esta hora porque no porque porque no saco lo mejor de mí definitivamente y ahí bien joder seguimos bueno esto me da potenciador de daño bienvenido bienvenido sea que ahora él el radar está súper bufiado luego macho haz lo tuyo haz lo tuyo y ahí está perfecto qué chasco vamos a ver si me sale algún enemigo así que uno diga bueno tal vez puedo llegar a atacar a este sujeto un poco de comida no gasto de más este está el 115 este está el 105 qué tan duro puede ser esto a ver vamos a cambiar vamos a poner aquí a nuestro fiel sir animatronicus donde estás yo no sé por qué siempre le digo animatronicus cuando es automatronicus pero bueno como que suelo suelo confundirme suelo confundirme donde está esta muchacha ahí y acá nos vamos a poner a undertaker por si se nos muere el don animatronicus si se nos muere lo revivimos bien ese dormit tiene mucha fuerza le damos doble daño y un poco de ataque a este muchacho que es muy grande muy grande el cabrón y bueno vamos a ver tenemos esto tampoco es que haga mucho mucho daño bien ese lo mata bueno éste lo mata directamente vamos a cargarnos no veas también tenemos doble daño y todo pero no veas el opción que le metió y acá lo que vamos a hacer es tratar de vamos a bloquear a éste simplemente por el orden de los turnos así me vuelve a tocar a mí nos damos potenciador de daño y ahora noqueamos a éste estas cosas cuando las hago en un combate serio no me salen no ni de coña acá como que vamos bastante bien perfecto ese sujeto ya está muerto y bueno y aún así los rematamos de nuevo bien bueno ya ganamos uno bien eso es un progreso encima estaba pensando que el nombre del vídeo va a ser así como panda claus y sir animatronicus y es más como que lo podría poner animatronicus de en plan coña no o sea ya sé que es automatronicus pero podría poner no porque luego si alguien necesitará la review y lo busca con el nombre no le va a salir pero estaría bueno a ver la célula legendaria ni de coña como siempre bien bien subimos de liga bien con este equipo subimos de liga increíble este equipo no es ninguna joya es más podría matarlo del tirón a ver vamos a ver de hecho bueno o mato al voltaic y me aseguro la victoria porque sí que tanto me puede que tanto me puede tocar la moral el o sea vamos si de tocarme la moral me la va a tocar no obviamente el el timereon pero bueno el otro no es que tenga mucho daño tampoco y encima tiene algunas de velocidad grupal así que por más que si nos comemos ahí eso perfecto igual si no me equivoco si la animatronicus tiene un ataque con cero de cero de cooldown o sea que cuando le toque algo va a ser mínimamente perfecto le vamos a pegar al de arriba simplemente por el hecho de que no podemos confundir a timereon así que a ver a quien se lo hace bueno bueno no está tan mal estamos en la perca estamos en la perca bueno no tanto no tanto no hay que exagerar ya se quedó sin energía de timereon así que es que no podía faltar no no podía faltar es que no hay una review si ustedes se pueden a ver si ustedes son fieles seguidores y se ponen a ver todas las reviews que yo hago siempre me como un especial o sea como que es ley o dos o dos no quien se come uno se come dos obviamente hijos de puta claro quien se come uno se come dos no en toda la puta cara menos mal que es un asco el especial especial pero bueno estoy un poquito estoy un poquito bueno vamos a tratar de aplicarles más efectos negativos como para que se muera de una vez bueno ninguno que le haga daño no ahí está con esto si te aplicamos las pesadillas si no como que se debería de morir muere de cabrón ah le habíamos aplicado veneno perfecto bueno ahora solamente hay que esperar a que él nos deje atacar osea no nos va a ganar pero hasta que él nos deje atacar pues jode que va a pasar un tiempo largo es más de hecho podría aprovechar la oportunidad para recargar hasta que me salga el especial aunque el especial es a mi mismo no tiene ninguna ciencia pero bueno podría probar ¿no? podría probar ya estamos acá vamos llegando a los 20 minutos hasta review vamos a saltearnos un par ¿no? como que joder este no es pero bueno ya lo tenemos si nos llega a hacer recuperaciones desactivadas otra vez o algo así ya sabemos que tenemos el especial ese que con ese ganamos miren voy a voy a recargar hasta el minuto 19 vamos 18-10 a ver si tengo suerte y me sale el especial recargo yo, recarga él, recargan acá todos recarga, 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 además le toca dos veces vaya a saber Dios por qué bien nos comemos otras recuperaciones desactivadas perfecto vamos macho quiero recargar más veces recarga, recarga bueno no como que ya me estoy aburriendo vamos a recargar una vez más una sola vez más como para darle una chance pues no recargamos esta vez y ya en la siguiente no sale pues ya, poco más puto que especial cabrón eh puta y le hice ese ataque le tuve que haber hecho el otro que era de tipo especial si seré cabrón bueno estamos a tiempo, estamos a tiempo de remendarlo vamos que no quiero pasarme los 20 minutos bueno ganamos los tres ataques el primero no cuenta pero bueno ya ven si se pillaron así animatrónicos en algún lugar pues no está tan mal no es obviamente ninguna joya pero sus ataques por más que sean individuales tienen muchísimo daño entonces pues yo que sé si no tienen nada mejor de metal bienvenido sea nos llevamos las monedillas perfecto y paso la verdad paso de girar de nuevo así que bueno chavales esto ha sido todo el primer vídeo de la semana luego de esto seguramente se publicará la guerra así que poco más esperen a la guerra así se ríen de de la troleada que me van a pegar así que poco más que decirles chavales un saludito y los dejo con el panda sin embargo sin embargo y y